La contabilidad de la construcción es una forma única de contabilidad y gestión financiera. Está diseñada especialmente para ayudar a los constructores a rastrear cada trabajo y cómo afecta a la empresa en su conjunto. Si bien se basa en los mismos principios básicos de contabilidad general, también tiene varias características importantes y distintas. En este curso las explicaremos para que usted pueda entender cómo funciona la industria de la construcción. Dentro del mercado de constructores están los contratistas independientes, que realizan todo tipo de trabajo imaginable, desde la contabilidad, la construcción, la asesoría técnica. La contratación de cada uno de ellos y en cada tipo de industria, esta lista sería interminable. Trabajar con contratistas independientes le ahorrará dinero a su negocio y le brindará una flexibilidad en la contratación. Pero existen riesgos al intentar establecer relaciones de contratistas independientes. Simplemente llamar a un trabajador contratista independiente no lo convierte en uno de ellos. Este libro le muestra cómo evitar errores que pueden conducir a demandas y multas costosas con el IRS y las agencias estatales. Además, es necesario que las personas que buscan a contratistas independientes sepan conocer la diferencia entre un empleado y un contratista independiente. Le invito a que adquiera este curso para que su conocimiento en la industria contable sea aplicada y puesta en práctica con sus clientes. No se lo pierda. ¡Cómprelo ya! ¡Suscríbete al canal!